Bueno, Germán, seguimos compartiendo todo lo que hemos vivido cada tarde y cada noche ahí en la Fiesta del Sol. Compartirles toda la emoción de los sanjuaninos ahí en la fiesta. Y en este momento están en vivo, ¿no es cierto? Desde lo que es el Centro Cívico... ¿Cómo? Recordame el nombre. La gente de Nadie dice nada. La gente de Nadie dice nada. Nadie dice nada. Sí, Nicolás Occhiato, Flor Jazmín. Bueno, el ATJ no está más. Le estaban haciendo probar un trago a base de dulce de alcayota. Mirá vos. Buena aceptación ha tenido. Así que bueno, los estamos recibiendo como a todos los turistas, con todos los chichas habidos y por haber de acá de San Juan. Nosotros volvemos a lo que es la Fiesta del Sol, nos ponemos modo Fiesta del Sol. El día martes, en la inauguración, pudimos entrevistar a varias autoridades y sacar un poquito el mensaje y disfrutar un poco de esta fiesta de una manera que también nos acerca a todos, ¿no? Conocer a nuestros dirigentes y a la gente que también hace posible que esta fiesta esté hoy a full. Así que bueno, vamos a ver y compartir con todos ustedes esta entrevista. Bueno, seguimos recorriendo la Fiesta Nacional del Sol y nos encontramos con el señor Ubaldo Hidalgo, que está a cargo de todas las relaciones institucionales y todo lo que tiene que ver con, no sé, San Juan Escribe, con todo lo que tiene que ver con esta puesta de contenidos que realmente es importante, porque pone en valor la historia de 200 años de la legislatura, pero aparte hablamos de los 40 años de la dictadura militar, de la democracia, digamos. Ubaldo, esto es un desafío enorme. Bueno, la Cámara de Diputados este año adhiere a esta celebración que es la Fiesta Nacional del Sol con dos ejes temáticos. El primero, la defensa de un derecho ciudadano que es el derecho de autor, ¿sí? La Cámara viene trabajando en legitimar a los creativos de San Juan al permitirles registrar la propiedad intelectual de su obra, tanto literaria como musical. Y por otra parte, un relato breve de por qué estamos como estamos y de dónde venimos. De manera que arrancamos en el siglo XIX, luego en el siglo XX y en el siglo XXI, es muy breve, pero es una mirada retrospectiva que nos permite ver por qué hemos salido siempre adelante después de grandes catástrofes o de grandes guerras. Los sanjuaninos estamos hechos de eso, de una manera que nos permite superar las barreras. Así es que eso es simplemente lo que presenta la Cámara este año, conmemorando no solo los 200 años de la creación, sino también los 40 años de vida en democracia. ¿Qué paradójico y qué loco que es las cosas del destino? Estamos hablando de cómo reponernos a un montón de situaciones. En este momento está lloviendo. Estamos disfrutando de la fiesta igual, apostando a la cultura, a la historia, a la educación de todos los sanjuaninos. Digo, es como, no sé, digo, es hasta paradójico, ¿no?, esta situación. Bueno, yo creo que así se escribe la historia de San Juan. Es una manera, cuando pensamos que todo estaba perdido en 1820, un grupo de sanjuaninos decidió crear una junta de representantes, una constitución, una carta de mayo, para preservar la vida de la gente. A 1920, cuando estábamos en la peor etapa de la violencia en la política, la década infame, los golpes de Estado, las revoluciones y las matanzas, el voto femenino le puso a la historia de San Juan un paño frío que permitió y evitó un gran derramamiento de sangre. En 2020 la pandemia nos enfrenta otra vez en una situación difícil y salimos adelante, y salimos adelante entre todos. Ese es el mensaje de este trabajo que presenta hoy la Cámara de Diputados y que es la sumatoria de muchas voluntades de mucha gente que ha trabajado dentro del Poder Legislativo y dentro de la Comunidad Artística San Juanina que nos ha acompañado muchísimo. Así es, le agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Les agradezco las palabras y obviamente felicitarlos por el gran trabajo y la gran obra que han expuesto en esta Fiesta Nacional del Sol 2023. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Continuamos entonces viendo qué más amigos nos encontramos en esta Fiesta Nacional del Sol 2023. Estamos con el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel. ¿Cómo le va en esta Fiesta del Sol? Bueno, sí, la verdad, bueno, muy contento porque creo que esta Fiesta Nacional del Sol tiene que ver también con el reencuentro de todos los sanjuaninos, sobre todo después de ese receso que nos impuso la pandemia. La verdad que ha generado muchísima expectativa. Claramente está demostrado acá con la presencia de miles y miles de sanjuaninos y sanjuaninas. Porque digo que más allá del impulso que se le pueda dar desde el Gobierno, la fiesta la hacen cada uno de quienes nos visitan y quienes además obviamente participan activamente de todo lo que tiene que ver con la organización y mostrar a San Juan al país. Excelente. Cada vez más conectados a través de Red Tulum. Bueno, la verdad que la modernización del sistema de transporte en la provincia de San Juan era una necesidad porque nosotros entendemos que había una especie de anacronismo entre, digamos, el servicio y la necesidad del usuario. Siempre que se producen las modernizaciones puede traer algún tipo de situaciones traumáticas, complejas, de reclamos, y eso nosotros lo entendemos perfectamente, es lógico, pero nunca hemos perdido de vista que el principal destinatario de la modernización del sistema de transporte en la provincia de San Juan es el usuario, son los sanjuaninos, y es lo que nos pidió el Gobernador que priorizáramos permanentemente. Entonces, lo que hemos hecho es, por un lado, generar una aplicación virtual, es decir, donde se vuelca absolutamente todo, los recorridos, la frecuencia, los horarios, la cantidad de unidades, pero le faltaba algo, que era vincular la aplicación en tiempo, la aplicación virtual con una aplicación en tiempo real que nos permitiera tener en manos del usuario, digamos, a través de nuestra aplicación, bueno, en qué momento iba a pasar el colectivo, si se desvió, si no se desvió, si se demoró, cuánto es el consumo de combustible, cuántos son los kilómetros recorridos, quién es el chofer que lo conduce. Bueno, la verdad que hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten incorporar tecnología al sistema de transporte y es lo que hemos hecho. Y esto nos ha permitido mejorar, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando y ahora, además, estamos, a partir de la iniciativa del Gobernador Uñac, peleando por convertir a San Juan en un modelo de electromovilidad sustentable aplicado al sistema de transporte público de pasajeros, que son esos buses eléctricos que estamos mostrando acá en la Fiesta Nacional del Sol. Hemos construido una estación de carga para recarga, digamos, de las baterías en Anchipurac, pero hemos terminado en el día de ayer la segunda estación de carga para seis unidades más y la idea es que, bueno, San Juan se pueda convertir en un modelo a nivel nacional incorporando al sistema de transporte en principio, por lo menos 50 buses eléctricos, que es por lo que estamos luchando, digamos, a nivel nacional, buscando que se produzca una modificación en una normativa específica y que se pueda incluir dentro de los nomencladores del Mercosur la importación de estos 50 colectivos que San Juan necesita como, digamos, prueba inicial para convertirse en un modelo. Así que, bueno, trabajando y mucho y muy contento de, bueno, la cantidad de gente que ha venido a reunirse acá y celebrar la Fiesta Nacional del Sol, un símbolo de todos los sanjuaninos. Excelente. Que sigan los éxitos en su labor y también que sigan los éxitos con la Red Tulum. Bueno, muchísimas gracias. Y seguimos acá en la Fiesta Nacional del Sol. La verdad que tenemos hoy a... Estamos entrevistando a nuestro querido Pepe Núñez, jefe de prensa de la legislatura. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todo el equipo de Cultura Inquieta. La verdad que es un placer esta fiesta que estamos viviendo y desde la legislatura contanos un poco qué es lo que han traído para mostrar aquí. Bueno, este estanque para el que se trabajó muchísimo tiene la presentación de un video que dura alrededor de cuatro minutos que hace un resumen de desde que arrancó la Cámara de Diputados que fue la primera junta de representantes en 1821 hasta la fecha actual y va marcando los hitos que fueron pasando a lo largo de la historia. Es muy interesante invitamos a todos los que recorran la Fiesta Nacional del Sol que si tienen un minuto que lo vean porque es muy lindo. Que se acerquen a conocer un poquito más de la historia de San Juan y de la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? Sí, seguramente que todos tenemos por ahí alguna deuda con la historia nuestra con la historia local con la historia sanjuanina y siempre es bueno abrevar o tomar nota de todo lo que va apareciendo en este caso este video que como les digo cuatro minutos. La verdad que un placer haberte tenido con nosotros. Estamos con Chanampa candidato a intendente por el bloquismo en Chimbas ¿cómo estás? Muy bien, muy bien la verdad que muy contento porque como diputado del departamento muy contento de poder abrir la puerta a todos los sanjuaninos y sanjuaninas a este hermoso predio que sin ninguna duda es uno de los mejores de la Argentina y a esta gran fiesta que después de tres años la gente creo que se muestra el el digamos las ganas de poder venir y visitar este querido departamento y fundamentalmente venir a despejar y ver el abanico de posibilidades que hay en los espectáculos, ¿no? La verdad que se hizo esperar la fiesta del sol pero bueno acá estamos Mejor, mejor porque mientras más se espera más ansiedad te da y la verdad que la gente hoy como te dije tiene un abanico de posibilidades desde lo más chiquito hasta lo más grande espectáculos nacionales, internacionales así que muy contento muy contento sin cuestiones políticas totalmente de lado es una fiesta por y para los sanjuaninos La verdad que la fiesta del sol nos une por supuesto es la fiesta de los sanjuaninos Muchísimas gracias Bueno, un abrazo grande para Cultura Inquieta y para todos los televidentes Estamos con Fabián Gramajo Intendente de Chimbas Bienvenido a la fiesta del sol Bueno, muchas gracias la verdad que muy contento agradable la lluvia también recorriendo cada uno de los sectores del coste y bueno también felicitando a cada uno de los que son protagonistas de esto, ¿no? Emprendedores trabajadores la producción la industria el turismo que se desarrolla y las cosas lindas que pasan en Chimbas y que hacen bien a San Juan también, ¿no? Bien ¿Cómo viene todo el aspecto político este año? Bueno, lo político tenemos tiempo hasta el 23 de marzo aproximadamente tomar algún tipo de decisiones hoy trabajando mucho para que Chimbas crezca para que San Juan siga creciendo para que siga en ese camino y obviamente que lo político llegará a su momento tomar decisiones y tomaremos algún tipo de decisiones pero bueno hoy trabajando mucho para que Chimbas siga creciendo y San Juan también ¿no? Todo eso se puede ver cuando uno se acerca acá al predio ¿no? Costanera del Sol ¿sí? Y pueden ver el crecimiento de Chimbas Y esto que estamos viviendo acá hace años atrás estaba asignado porque era un basurero era el patio trasero de la provincia acá había montañas y montañas de basura y era lo más feo que nos podía pasar hoy lo hemos convertido en un polo de desarrollo cultural turístico industrial generador de trabajo pero también de oportunidades para todos ¿no? Con una mirada inclusiva con una mirada absolutamente transversal para que se popularice de alguna manera y podamos tener estos resultados ¿no? Una de las primeras intendencias ¿sí? que puso la Secretaría de la Diversidad Sí sí hemos trabajado mucho en la inclusión en la diversidad en generar y encontrar derechos para todos y para todas y que todos puedan tener las mismas condiciones y las mismas oportunidades y que esas oportunidades se puedan convertir en realidades ciertas concretas en una sociedad que evoluciona y que debemos mostrarnos tal cual somos ¿no? porque eso nos hace mucho más fuertes y obviamente nos hace crecer como sociedad de manera colectiva y no de manera particular se termina la fiesta del sol y arrancan los carnavales el carnaval de San Juan obviamente ese corazón está acá en Chimba y bueno se disfruta con toda la provincia va a ser un carnaval que va a estar plasmado con dos ejes fundamentales con lo que es el carnaval de Lincoln provincia de Buenos Aires que es un carnaval netamente tradicional y el carnaval de Entre Ríos que es uno de los mejores carnavales que tiene el litoral del país con el mejor carnaval que tiene Cuyo que es el carnaval de Chismas excelente bueno que sigan los éxitos muchas gracias que sigan lindo bueno estamos acá en esta oportunidad con el gobernador de nuestra provincia Sergio Uniac Sergio que impresionante el despliegue de hoy de esta fiesta después de dos años de mucho trabajo cuál es tu sentimiento de poder caminar hoy con los sanjuaninos y disfrutar de todo esto bueno buenas noches primero muchas gracias por estar acá la fiesta es la fiesta también porque muchos medios de comunicación como vos como colegas tuyos nos han permitido ir promocionando esto durante mucho tiempo y la verdad que la pandemia nos cortó fueron dos ediciones menos tres años sin poderla vivir pero estamos orgullosos de estar acá de estar recuperando esto que es parte de la identidad que tenemos los sanjuaninos y es parte también de las fuentes de trabajo que tenemos que seguir cuidando así que muy contento muy agradecido de todos muy agradecido de de quien puso un granito de arena por chico por grande que sea para que la fiesta vuelva a ser la fiesta de los sanjuaninos una de las tres más importantes del país que importante esto que decís hablábamos antes con la gente de legislatura y contaban de este video que armaron de estos 200 años de la legislatura de 40 años de democracia decía el pueblo argentino pero el pueblo sanjuanino está acostumbrado a caerse volverse a levantar y meterle garra y digo que paradójico que hoy estamos con esta agüita y no nos corre ¿no? sí, sí, sí no, está llegando me decía la ministra que está llegando más gente más sanjuaninos más turistas acá en este predio así es que nosotros orgullosos nuestros amigos chilenos también y chilenas hermanos y hermanas que nos visitan como siempre tenemos una historia de comunión con ellos de trabajo conjunto de objetivos comunes unos son muy grandes inconmensurables pero los seguimos trabajando y otros que son más más tangibles como el que podamos integrarnos en una fiesta en esta en la que ellos realizan como que podan ellos visitar o hacer turismo acá nosotros hacer turismo en la región de Coquimbo también así es que bueno muy contento de para bien los sanjuaninos y eso me enorgullece mucho Sergio nuestro programa es netamente cultural y tiene que ver con el día a día de los sanjuaninos y qué es lo que pasa en la calle pero no puedo evitar preguntarte salieron estas encuestas que hablan de tu reputación de tu imagen positiva a nivel nacional qué pasa con eso qué te pasa a vos y me enorgullece no voy a decir que no pero la verdad es que eso que pasa ahí es producto de lo que los sanjuaninos han querido hacer conmigo así es que yo no soy el destinatario parece ser que sí pero en realidad no soy el destinatario son los sanjuaninos porque lo que se promociona no es la imagen de un gobernador porque eso pasa se promociona la imagen de una provincia esa provincia que yo dirijo es la primer provincia del país en lo que la quieras comparar en deporte en cultura en turismo hemos sido primera bueno obviamente en desarrollo deportivo sin duda en desarrollo cultural también esta es de las tres fiestas más importantes del país somos primero también en generación de actividad económica de las provincias que menos desempleo tienen entonces no es un gobernador es una provincia que está delante de un gobernador que va sembrando pero que en definitiva los verdaderos protagonistas son los sanjuaninos muchísimas gracias por su tiempo y bueno por estar aquí con nosotros y dedicarnos unas palabras a seguir disfrutando aún con esta lluvia que no hace que se mueva nadie al contrario estamos disfrutando también porque como sufrimos de calor ahora estamos bastante más frenos la verdad excelente gracias 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 al señor gobernador que más allá de todos los manotazos que recibía Juan Juan seguía con la entrevista toda la gente de protocolo le decía corta corta ya está ya está dale 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 y Juan estaba ahí emocionado conversación le faltaba el mate yo en un momento digo che habrá sido que con la lluviecita se levantaron los mosquitos y me están matando los mosquitos me estaba taca 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 toda la gente de protocolo tironeándolo a Juan por todos lados ya está ya está basta de preguntar pasa que uno es grandote entonces era difícil era difícil tirarme no pero bueno muchas gracias al señor gobernador a todo su equipo y obviamente a todos los dirigentes políticos muy buena onda toda la gente la dirigencia política de San Juan cuando hemos ido a conversar con ellos a visitar su stand hay muchos que no hemos podido entrevistar todavía y sin embargo hemos ido a visitarlos y les decimos ya vamos a pasar por acá muy muy buena onda este recontra distendidos ellos en su mundo digamos por así decirlo en su stand con su gente de trabajo diario y compartiendo si su trabajo diario en esta exposición de la fiesta del sol de la fiesta del sol